¿Qué onda Warriors? Sean bienvenidos a un nuevo directo para el canal, estamos aquí con The King of Fighters 97 Ha pasado una semana de aquella derrota que sufrimos contra Chizuru en KOF 96 Contra el subjefe de KOF 96 y hoy estamos con KOF 97 La verdad, vamos tranquilos, humildes, hoy no creo que vaya a ser la excepción El final de la saga de Orochi, KOF 97, después sigue KOF 98, el Dream Match Así que bueno, vamos a ver que tal nos va Expectativas, tratar de repetir lo mismo que hicimos en KOF 96 como mínimo O sea, tratar de llegar hasta ahí, hasta el subjefe por lo menos Un Chizuru Claro, lo peor de todo es que no te podes acercar para hacer un agarre Pero pasa por los huevos Así que bueno Warriors, muchas gracias a todos los que estuvieron hasta aquí Y Chizuru fue el tope, hasta Chizuru llegamos lamentablemente Mi venganza Mi venganza Llegó el momento Acá no sos su jefe Chizuru Acá ya no sos su jefe Chizuru A ver si, a ver si acá, a ver si le podemos ganar La música, no hay música No A ver Kyo A ver me acuerdo como carajo eran los poderes de Kyo Ok Ok Ok, más o menos Esta Chizuru era pan comida, me tocó en el stage 1 Perfecto para mi venganza Kyo vs. Kyo Mirror match Le de Counter de counter No Ah, no lo puedo decir Regre No Qué estúpido Por qué salté No, Kyo Sácalo de ahí No Está muy pillado esto Ay, Dios mío No 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 Te puedo creer cómo perdí esa Mirá lo que le quedó No tiene vida prácticamente ¿Por qué no murió? Y que usted Vamos El anterior Mirror match Perdí porque Porque no sé Sinceramente Como carajo No No Otra vez Otra vez Dos veces Igual La cocha De su madre Mirá Boludo Otra vez Está bugueado ese pixel de mierda ¿Cómo mierda no se muere? ¿Cómo carajo no se muere? No puedo creer Encima Ese pixel de vida Hace la diferencia Porque ahora este Kyo De mierda Le va a sacar vida Estoy seguro Ay, Dios Dios mío Ese maldito Kyo Vamos 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 Que se puede Athena contra Goro La de La cuestión acá Es Phoenix Arrow Hasta que Se muera Goro Bien Athena Bien Bien Full vida Tengo dos personajes Contra Venimaru Ulisse Perfect Goro Esto no va a volver a ocurrir Situación inmejorable Situación Inmejorable Vamos Vamos Bien Athena de momento Está funcionando bien 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 Salí de ahí Athena Salí de ahí Bien La clave es el Phoenix Arrow La clave es el Phoenix Arrow Salí de ahí Athena 8 segundos 7 6 5 A Hijo de puta Bien Bien Maldito stage 3 Hijo de puta Bien Maldito stage 3 La tenés adentro Bien 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 Recuerden que si quieren unirse Ser un miembro del canal Pueden darle al botón de unirse Ahí abajo Está Así que bueno Muchas gracias Esperamos A ver Kyo No ¿Por qué no hizo Esta va a ser Igual de Me la hizo Yo se la quería hacer No Kyo No Counter The counter ¿Por qué no me salía El maldito Shoryu Que lo estaba haciendo Hace media hora Pinche Terry Pinche Terry Javi cuando te estoy bloqueando Los golpes Prueba Golpes fuerte Para dar fuerte Y salió en contraataque Listo Gracias No 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 puedes cubrirte todo el día Terry Algún día tienes que morir Bien Atena Ahora sigue Show Si Show Bien A ver cuál es la estrategia Con Show Tiene Tiene Por arriba No me conviene Perfecto 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 Bien 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 Vení acá El tiempo pasa Está a mi favor Yo no tengo prisa Yo no tengo prisa Yo no tengo prisa Vos sos el que estás en deuda Yo 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 estoy tranca No Kazuki-san Muchas gracias por esa donación Un pequeño aporte Muchas gracias Kazuki-san Abrazo grande Gané de culo Mirá el pixel de vida Que no pude De antes Ahora sí Me lo dieron a mí Con Athena Antes el Kyo Ganaba por ese pixel de vida Ahora yo lo gané Perfecto Athena contra Andy Muchas gracias nuevamente Kazuki-san Por esa donación Abrazo grande Perfecto Andy Qué necesidad había de patear a la pobre jovencita en el suelo Ya Me queda Terry No hay que cagarla Por favor No hay que cagarla Terry te guardé las tres barras Para que pames tres Power Razers seguidos ¿Qué? No, no Juego No me hagas eso Juego No me hagas eso Juego Toma A tu casa Andy Bien Stage 4 también Easy Vamos Vamos que se puede Vamos Nos venimos arriba Nos venimos arriba A ver si podemos Quedo muy expuesto Me lee Pero como un libro Este Soy un pelotudo Me acabo de comer El golpe más obvio De toda la vida Te juro que pensé Que era el otro Pensé que era el otro Que te caga piñas Cuando me di cuenta Que era Galactica Phantom Ya lo tenía en la cara Acá lo tenía Le di Vamos papá Vamos Vamos No te puedo creer No A tu casa ¿Quién A tu casa? ¿Quién A tu casa? Toma Bien Bien Corrí mucho riesgo Con eso Porque no sabía Si llegaba Con el hombro Y yo digo Él le pego Y lo mato O me quedo Corto Como un boludo y me como y me gané tica phantom pero por suerte funcionó congratulations you new king of fighters vámonos y ahora empieza el desmadre ahora empieza el desmadre y contra orochi yori nos toca uff se viene se viene el yori loco hasta aquí llegaste vamos a ver vamos a ver el yori loco vamos se vienen los buenos jóvenes a ver llegamos al subjefe como la vez pasada en KOF 96 ya alcanzamos el nivel del anterior gameplay ahora si le ganamos a yori orochi estaríamos mejor que el gameplay anterior vamos a ver ya volviste javi ve esto lindo yagami uff men lo que te saca no fue perfect porque porque soy pro no va a estar complicadisimo va a estar complicadisimo va a estar complicadisimo vamos vamos creo que mi fernix arro se lo va a pasar por el culo bien el agarre saca un huevo vamos 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 no podía vamos me ataca por todos lados esta mamadisimo esta mamadisimo yori orochi vamos vamos tranquilos que no estoy sufriendo tanto por lo menos no me siento tanto con tantas desventajas como con chisuru pero bueno vamos a ver que tal va no hasta acá llegamos vamos a estar un buen rato acá ya la veo ya la veo vamos a estar un buen rato la puta no mi estrategia no mi estrategia era que digo no tiene las bolas no tiene los huevos de acercarse entonces iba a dejar pasar el tiempo pero esa fue mi estrategia la ve no no vayas por arriba no vayas por arriba que tienes el counter aéreo no 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 si vas bien Atena por qué dos errores me cortaron muy caro a ver tiene la mitad de la vida tiene la mitad de la vida y con Mai vamos que se puede no la concha tuya a tu casa yori loco a tu casa yori loco bien vámonos bien 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 y ahora se viene el new face team el new face team faltaba el new face team con Yashiro Jeremy y Chris y así hasta acá si llegamos esto es lo que pasó en el KOF 96 que no lo vimos porque no llegamos a Goenies no llegamos a Goenies voy a adelantar manaos de un guachán muchas gracias por suscribirte papu abrazo grande el new face team acá se viene el FE por cierto vamos a parar la serie de KOF un momento vamos a hacer por sagas más que nada para que no me canse yo me aburra yo me aburro rapidísimo vamos a intercalarlo con otro juego de peleas así que no se preocupen por eso pero estoy pegando la vieja confiable la vieja confiable patada nada le gana así que bueno el juego de peleas que vamos a jugar es Mortal Kombat vamos a empezar desde el Mortal Kombat 1 y ir avanzando en el conjunto de Mortal Kombat vamos a jugar primero la saga de KOF como les dije la saga de Orochi vamos a jugar del 94 al 98 luego seguiremos con Mortal Kombat del 1 al 4 no porque no lo soltaste del 1 al 4 después volvemos con KOF nuevamente pero con la saga de NES y así estemos intercalando Jermi sus besos eléctricos no, no era mi destino Jermi mi destino es ganarte vamos no hagas el Phoenix Arrow bien haces el Phoenix Arrow nomás cuando estés muy segura de que vas a golpearlo no Juaco Nova muchas gracias bien no no justo eh gracias gracias tiempo gracias queda Yashiro solamente queda Yashiro vamos vamos que se puede es esta tiene que ser esta tiene que ser esta ready go bien tranquilo con calma no te emociones Javi Wario no no te puedo creer mira lo que le faltaba por favor Terry 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 por favor no la cagues Terry por favor yo creí que YouTube no quería saber nada de Mortal Kombat pues no pero los viejos Mortal Kombat no los toma así como como algo extraño tu casa Power Geizen en toda la cara bien 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 y se hizo el silencio a tu casa New Face Team pero todavía no termina se viene el Final Boss se viene el Final Boss eh bueno lo que les decía Mortal Kombat no YouTube no tiene problema con los primeros igualmente YouTube no tiene problema con Mortal Kombat si es en directo lo que te rompe las bolas es si es un video Rakutia Kulitiana muchas gracias por seguirme en Twitch y hacer que la hermosa Ninon me avise que hay alguien observándome desde las sombras vamos queda Orochi solo Orochi solo Orochi nunca habíamos llegado tan lejos esto no me lo quita nadie vamos papá uff ya no me acuerdo como le gané a Orochi la primera vez a ver Orochi tiene el ataque ese que te tira te tira como unos unas bolitas el rayo tiene el especial ese que es imbloqueable que hace que cubre toda la pantalla gracias gracias Ninon si es Golden Zen es Golden Zen el que está mirando desde las sombras como una sombra digo a ver se viene el Orochi this is it Orochi es muy débil y seguramente ustedes ya saben ustedes ya saben como es yo no me acuerdo como carajo es Orochi yo creo que es uno de los jefes más fácil es verdad eso no hay comparación absoluta uff solo basta recordar bueno empieza el spam supremo ok no gordo como carajo pelea esperá esperá que me acostumbre para Orochi es que fea que era la voz de Orochi antes me acostumbré a la de Cosmo y le queda mucho mejor a tu casa Orochi a tu casa Orochi a tu casa Orochi rápido a tu casa Orochi a tu casa a tu casa a tu casa por acá por allá acá estoy al lado al otro por izquierda derecha arriba abajo al F4 al F4 dije arriba no arriba abajo izquierda derecha al lado no que sorete mira lo que le quedo que sorete me acordé como era para vencerlo era rodando y agarrarlo vamos Terry no 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 te puedo creer con Athena la tenía en la bolsa con Athena la tenía en la bolsa igual no es complicado no es complicado necesito Nakorurus Warriors spamen Nakorurus en el chat y si no tienen Nakorurus háganse miembros y spamen las Nakorurus vamos que se puede necesito todo el apoyo posible de su parte bien 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 vamos Terry no vamos Terry a tu casa a tu casa a tu casa Orochi a tu casa Orochi con Terry encima solamente con Terry me desquité con Terry solamente a tu casa Orochi esto este este gameplay oh ya lo quiero editar ya quiero editar este hermoso gameplay ya quiero editarlo para subirlo a mi canal secundario bien editadito así que ya saben si quieren pueden suscribirse mi canal secundario se llama Skat Games está en la descripción ahí resubo todos los directos que hago en mi canal principal y editados Javi Wario te dije que en este KOF si ganabas gracias Maverick Hunter por siempre siempre creíste en mi aun cuando nadie lo hacía el único que creyó en mi el único que dijo iba a ganar hoy al fin ganamos Javi 3 a 3 lo empatamos lo empatamos KOF 3 Javi Wario 3 perdí en KOF 94 95 96 y gané en KOF 97 KOF 14 y KOF Maximum Impact 2 espectacular 3 a 3 y el último va a ser KOF 98 en un tiempo la próxima semana KOF 98 la próxima semana KOF 98 va a definir de si terminamos la saga de Orochi ganando o perdiendo espectacular 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 vámonos ahora después se viene Omega Rugal ese va a costar y si es que llegamos si es que llegamos porque KOF 98 es complicado es complicado KOF 98 bien 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 Javi Wario bien no puedo creer todavía espectacular espectacular muchas gracias KOF al fin muchas gracias el equipo ganador Terry Athena y Kyo espectacular espectacular 10 de 10 ojalá que ganemos el 98 dice Maya ojalá ojalá que sí celebremos la primera victoria de Javi Wario muchas gracias a todos gente muchas gracias a todos por estar aquí finalmente se nos dio después de tanto intentar remarla 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 lo logramos y ojo perdimos el 94 95 96 pero seguramente algún otro día en el futuro lo volveremos a intentar volveremos a intentar jugar esos KOF y tratar de ganarlo algún otro día lo volveremos a intentar así que bueno así que bueno Warriors hasta aquí llega el directo de hoy hemos superado KOF 97 superando todos los desafíos que tuvo del Stage 3 que fue uno muy complicado Orochi y Ori justamente el New Face Team que nos costó bastante y Orochi que se hizo un poquito difícil pero al final pudimos ganar así que bueno muchas gracias a todos The King of Fighters 97 is clear sin nada más que decir se despide su amigo Javi Wario y nos estamos viendo la próxima semana con The King of Fighters 98 pero antes este domingo los invito a mi gameplay de Crash Bandicoot 4 donde también intentaremos seguir avanzando en el modo historia que hay que pasarlo hay que superarlo porque tengo muchos juegos y muchas ganas de jugar a muchos juegos más Mortal Kombat y KOF se van a ir turnando ahí Crash y Smash se van a ir turnando también y el tercer gameplay creo que va a estar entre Hitman Resident Evil vamos a ir viendo pero quiero darle mucha variedad de gameplays a mi canal con muchos directos así que bueno así que bueno ya no tengo más que decir ahora sí se despide su amigo Javi Wario triunfamos por primera vez en estos COP antiguos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!